Bueno, decíamos que las maneras de aprender han cambiado, no es algo que nos dejó la pandemia y aprendimos que, de manera virtual, podemos llevar clases y podemos hacerlo 100% online. Para hablar sobre la educación de manera remota, sobre todo métodos que funcionen con tecnología, con innovación, nos acompaña esta noche el señor Carlos Gracia, director general de negocios de Proeduca. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Tatiana, por invitarme. La educación virtual entró con fuerza en pandemia y vino a quedarse. Sin duda, la pandemia realmente le dio un empujón enorme a la educación virtual porque en ese momento prácticamente no había más remedio. Nosotros, afortunadamente, hace 15 años en España encontramos una demanda social en la que había un montón de personas que querían seguir progresando en sus carreras profesionales y no tenían otra manera de hacerlo porque tenían cargas profesionales o cargas familiares y a través de la tecnología en ese momento descubrimos que era una muy buena vía para que estas personas consiguieran sus objetivos. Luego, con la pandemia se disparó a nivel mundial y eso es una buena cosa porque hubo una concienciación general de que la tecnología realmente podía ser una herramienta muy eficaz para el desarrollo y la educación de las personas. Aquí sí, por ejemplo, hubo un cambio notable antes de la pandemia y después de la pandemia. Y definitivamente en una ciudad, por ejemplo, como Lima, donde el tráfico es atroz, uno puede salir a trabajar a una hora y pensar que va a llegar a una clase, pero lamentablemente el tráfico te juega en contra y no es así. Cuando ya saliendo, por ejemplo, de tu clase, del trabajo, podrías ser conectada a la clase e ir aprovechando el tiempo para... y capacitándote, ¿no? Exacto, exacto. Esto no solamente pasa en las grandes ciudades, sino también personas que viven muy alejadas de centros educativos presenciales, ¿no? En países enormes donde las distancias en poblaciones más rurales a grandes capitales son grandes, también para esas personas se abren unas posibilidades de formación que antes eran impensables. Y aquí la tecnología es una gran aliada, ¿no? Porque, por ejemplo, sin necesidad de viajar a otro país, desde el lugar donde nos encontremos, podemos adquirir esos conocimientos y también ahorrándonos un poco, ¿no? Exacto. No, la tecnología, bueno, a veces tiene algunos usos perniciosos, ¿no? Lo que estabais contando hace un momento, ¿no? Pero sin duda la tecnología bien utilizada es un potenciador enorme, ¿no? Para estrechar brechas sociales, ¿no? Que es algo que en todos los países civilizados, afortunadamente, pues todo el empleo masivo de tecnologías, pues está permitiendo que ese acceso no sea algo exclusivo para las élites, sino para cualquier capa de sociedad, ¿no? ¿Y qué metodologías utilizan o recomiendan para que esa innovación, para que las clases, sobre todo de manera digital, sean atractivas? Porque definitivamente demandan un mayor compromiso de los alumnos. Sin lugar a dudas. Mira, lo más importante de todo, primero, es que los docentes se acostumbren a generar un ambiente en la clase de participación. Lo que vemos es que cuando los alumnos son alumnos de 30, 35 años, tienen unas ganas enormes de participar en clase. La participación es enorme, ¿no? Y la posibilidad que te da la interacción digital en las aulas virtuales es enorme, ¿no? Es muy enriquecedor. Los foros de discusión permanente, el trabajo permanente con tus compañeros, donde te puedes acceder a chats para poder intercambiar opiniones y experiencias, el compartir archivos de manera directa, el poder utilizar recursos audiovisuales en directo, ¿no? Para ver ejemplos, etc. O sea, te da unas capacidades que realmente en un aula presencial es mucho más difícil. Claro, y además que te permite, insisto, estando desde cualquier parte del mundo, estar en un aula con personas de todo el mundo. Exacto. Y la interacción cultural es enriquecimiento mucho más grande. Sin lugar a dudas, ¿no? Tenemos, por la parte de los estudiantes, realmente es así. Por ejemplo, nosotros tenemos en todo el mundo ahora 100.000 estudiantes, de los cuales 40.000 son estudiantes latinoamericanos. Y lo que hacemos es precisamente eso, ¿no? Mezclar personas de diferentes países, de diferentes entornos y con diferentes experiencias. Y también profesores, ¿no? La gracia que tiene esto es que los profesores desde cualquier lugar pueden impartir una clase, ¿no? Tenemos estos centenares de profesores de Latinoamérica, peruanos, españoles, mexicanos, que están impartiendo ahí donde estén, ¿no? Eso es buenísimo, ¿no? Porque a veces uno cree que tiene que salir de la ciudad o salir de su país para conocer a otras personas, para toparse con otras realidades y aprender de otras culturas. Pero gracias a esas interacciones que las puedes hacer desde la comodidad de tu casa, puedes ir intercambiando y aprendiendo solo con escuchar experiencias de otros, ¿no? De tus pares, pero ¿cómo funciona? Tu misma profesión, ¿cómo se aplica en otros países? Bueno, sí, lo que se produce son unos intercambios que, entre compañeros, ocurren cosas muy curiosas como que, gracias a esa relación que se genera en el aula, los propios estudiantes intercambian sus experiencias y la gente, aparte de intercambian sus experiencias, incluso viaja a otros países para conocer más acerca de otras realidades. Es mucho más rica la experiencia. ¿Y cuáles son ahora mismo las carreras o las maestrías, especializaciones más demandadas? Uf, la verdad es que el abanico es enorme. Nosotros tenemos, fíjate, unas 500 titulaciones en las 7 universidades que pertenecen al grupo educativo. Y, bueno, por ejemplo, por citarte algunas, en el ámbito de la Escuela de Ingeniería, lo que es la inteligencia artificial generativa, ciberseguridad, por ejemplo, Data Analytics, por ejemplo, Big Data, realmente son carreras que están demandándose muchísimo. En el ámbito de la salud, estudios a lo largo de la psicología, intervención psicológica en niños y adolescentes, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En materia educativa, por ejemplo, tecnologías educativas aplicadas al aula, en derecho, fiscalidad, penal, algo, por ejemplo, en seguridad, ¿no? Ciberseguridad también, criminología, en fin. Realmente el abanico es muy amplio, ¿no? Pero mucho lo que tiene que ver con educación y tecnología, ¿no? Es muy demandado. Y las edades, más o menos, de una persona que se anima a hacer una especialización, un máster, entiendo que ahora han reducido más, ¿no? Sobre todo en Europa, mientras más jóvenes ahora están apostando por hacer una especialización. Sí, sí, estamos viendo una cuestión bastante novedosa, ¿no? Al principio, la media edad de nuestros estudiantes eran más o menos 35 años, ¿no? Teníamos gente que buscaba, por ejemplo, carreras de humanidades o de 50 y tantos años, gente que tenía la espinita clavada, ¿no? De haber hecho una, yo qué sé, un grado en historia, ¿no? O humanidades, ¿no? Pues de 50. Y la gente intermedia estaba alrededor de 35. Ahora tenemos aproximadamente el 20% de estudiantes menos de 25 años. Encontramos cada vez más chavales jóvenes que, además de estudiar, quieren seguir haciendo cosas, ¿no? Pues hacer sus trabajos, sus aportaciones en ONGs, gente mucho más activa, ¿no? No solamente llegar al aula, sentarte y ya está, ¿no? Sino realmente tener una vida mucho más enriquecedora, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no? Porque, claro, nosotros estábamos acostumbrados a terminar la carrera, estudiar un tiempo, ganar experiencia y ya con esa experiencia volver a las aulas ya sabiendo con qué te quieres especializar. Pero ahora la demanda global está cambiando. Así que es una invitación también para seguir estudiando. Seguro. Y no tener solo una, sino varias especializaciones, ¿no? Exacto. Ahora todo es mucho más accesible, mucho más fácil. Y gracias a la virtualidad también lo podemos hacer. Exacto, exacto. La gente, vemos que tiene una permanente necesidad de reciclarse, ¿no? O sea, el famoso long life learning que está tan de moda realmente es una realidad, no es una ficción. O sea, la gente desde bien jóvenes están permanentemente con la necesidad de reciclarse y de ponerse al día, ¿no? La demanda, o sea, el mercado laboral es muy exigente a día de hoy, ¿no? Y por tanto, o vas invirtiendo en tu propia carrera y en tu especialización o es muy fácil quedarse estancado. De acuerdo, de acuerdo. Y el tiempo se va tan rápido, así que hay que aprovecharlo. Un año de clases se va volando, así que mejor aprovecharlo estudiando y creciendo de manera profesional y personal. Exacto. Gracias, señor. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias a vosotros. Nos vamos a una pausa.